Saludos a toda la gente del International Networkers Team. Saludos a toda la gente del International Networkers Team. Hace mucho tiempo, hace ocho años atrás, precisamente cumplo ocho años ahora en este proyecto. Y cuando me presentaron la oportunidad del negocio yo no entendía muchas cosas. De hecho estaba un poco escéptico. Pero recuerdo que nuestro hoy platino Ángel Molina estaba pasando por una situación muy fuerte en su casa. Y allí, en aquella depresión que estaba pasando, le digo a Isaí Canales, mi patrocinador, la persona que me trajo el negocio. Tenemos que utilizar ahora nuestra amistad con nuestro amigo. Recuerdo que llegamos al sótano, le hablamos un poco por encima y él inmediatamente sacó un pote de risu. Gracias a Dios que estaba en depresión. Inmediatamente me habla de que había una oportunidad. Yo le dije, eso no sirve. Pero ese fue el medio conveniente que Dios utilizó en aquel momento para que yo me pudiera acercar a la oportunidad. Luego se hizo una reunión en la casa de Isaí. Y presentaron el negocio. A mí no me interesó. Pero lo único que me hizo tomar una decisión fue, Isaí, donde quiera que esté en el público, que es mi auspiciador. Isaí Canales me dijo a mí, Juan, tú y yo siempre hemos buscado éxito. Y lo único que yo no quiero ahora es que yo lo tenga y tú no. Ahí fue donde yo entendí que mi amigo me amaba, que mi amigo me quería, que no me estaba mirando como un signo de dólar. Y comencé el proyecto. Pero comencé el proyecto con muchas dudas, como muchos de ustedes comienzan. Yo era un mecánico, lleno de apestoso sudor, a diesel, a grasa. Manejaba un Toyota Corolla viejo, podrido, mozo, que yo no sé, canto, sin aire acondicionado. La combataban pelas ocho, que sobra, estaban explotados. El baúl, el portamaleta, abría con el dedo. ¿No entendiste? Pregúntale a un puertorriqueño todo lo que yo dije. Pero te quiero decir que así como es este proyecto, con un carro sin aire acondicionado, que las gotas de sudor me bajan por la cordillera central. Por la montaña de los Andes. ¿A dónde yo te quiero llevar con esto? Que un día, así como muchos de los que están en la parte de atrás, que le pidieron a Dios una oportunidad, a ese Dios poderoso, que todos siempre le damos gracias. Yo también le pedí oportunidades, y yo no la entendía. Y un día me dijeron, escuche esta palabra, porque esto es parte de mi testimonio. Posiblemente voy a marcar a alguien aquí. Me dijeron, te voy a bendecir como nunca antes te he bendecido. No tan solamente a ti, sino a los que estuvieran contigo, serían bendecidos al igual que tú. Te voy a poner en un lugar alto, donde muchos te van a mirar, y van a querer seguirte, y a través de ti voy a pasar mi bendición. Hoy en día, estoy delante de todos ustedes, para dejarte saber, que a pesar de que sí me han dicho que no, sí tuve que pasar mis miedos, mi esposa me dijo que no, mis compañeros me dijeron que no, todos me dijeron que no, pero yo me dije a mí mismo que sí, porque hubo alguien allá arriba que creyó en mí. Escuchen bien, un día el doctor Emilio Nevarez, ¿dónde está el doctor Nevarez? No lo veo. Doctor, así como aquel maestro marcó tu vida, así marcaste mi vida. Te voy a decir por qué. Porque un día, cuando estábamos atravesando algunas situaciones en Puerto Rico, recuerdo en una tarima nos dijiste, tus miedos fueron mis miedos, tus temores fueron mis temores, tus fracasos fueron mis fracasos, tus incertidumbres fueron las mías, y después nos dijiste, pero mi éxito será su éxito, mi gloria será tu gloria, mi platino será tu platino, y eso marcó mi vida. En ese momento yo dije, yo soy INT, yo no me voy a atendir, yo tengo que seguir hacia adelante, yo me voy a levantar. Ahí mantuve mi enfoque, y ocurrió algo que se ha hecho filosofía en mi vida, levántame mientras subes. Levántame mientras subes significa que mientras el doctor Nevarez, la International Networker Team, iba subiendo, muchos de nosotros estábamos en el suelo, estábamos aquí, como líderes, sentados, y mientras iban subiendo, yo decía, por favor, levántame mientras subes, levántame mientras subes, levántame mientras subes, levántame mientras subes, y hoy estoy aquí para decirte a ti que estás ahí, que estás diciendo, yo no sé cómo lo voy a hacer, yo te digo, hoy levántate, porque estamos subiendo, levántate, porque estamos subiendo, levántate, porque estamos subiendo. International Networker Team, hoy vivimos libres, porque nos levantamos, porque creímos, y te quiero decir a ti, mis últimas palabras para cerrar. Una semilla fue sembrada, esa semilla germinó, esa semilla tuvo que ser transformada, pero la misma semilla tiene que ir a la tierra, en la tierra tiene que morir, tiene que trascender, porque si te quieres convertir en un árbol que tenga fruto, tú tienes que ser sepultado, tú tienes que ser enterrado, tú tienes que ser sembrado. Y después que fui sembrado, la misma tierra donde me sembraron, era la misma tierra que me apretaba. Los problemas, las situaciones, tú crees que a lo mejor vas a llegar o no vas a llegar, pero quiero decirte algo, esas mismas presiones que te están ejerciendo sobre tu vida, esa misma tierra que te aprieta, es la misma tierra que recoge agua para ti, es la misma tierra que recoge nutrientes para ti, es la misma tierra que te va a fortalecer tus raíces para que tu árbol crezca y suba, y suba, y suba, y suba, y suba, y cuando dé fruto, tus frutos serán para comer, pero tendrás semilla para sembrar, y te vas a extender, y posiblemente no llegues a donde tú querías llegar, pero tus ramas llegarán, y cuando tus ramas se extiendan, tendrán frutos, y ese fruto dentro tendrá una semilla, y esa semilla ahí va a germinar, y te vas a extender a otro lugar más, y vamos a llegar al mundo, y vamos a llegar a Colombia, y en Colombia dejamos una semilla, de Colombia nos vamos a Europa, yo no puedo llegar, pero mi semilla va a llegar, y la INST te dice, come, come, tienes derecho de comer del fruto, pero da semilla, siembra, levanta a otro, no te quedes con el fruto, siémbralo, 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 yo te bendiga.